Y recordemos que estamos atentos también a todo el proceso de auditoría ciudadana que se viene realizando en Venezuela. Las imágenes siguen llegando en vivo para la transparencia y para que cualquier ciudadano pueda hacerle el seguimiento. Es la auditoría aprobada por el Consejo Nacional Electoral Venezolano después del pedido de la oposición. El comando de campaña del candidato perdedor, Enrique Capriles, había hecho la solicitud después de las elecciones del 14 de abril. Tiene un correa.